Siguen las quejas contra las dos empresas gaseras que operan en la isla por cilindros en mal estado que no quieren reponerle a la ciudadanía. El jefe de la unidad de enlace de la Procuraduría Federal del Consumidor en Cozumel, Darwin Pech Martínez, señaló que en lo que va del año han sido cinco quejas contra las gaseras, principalmente por el tema del mal estado en el que se encuentran los tanques de gas y porque no quieren reemplazarlos cuando la ciudadanía lo exige. Sí, mira, efectivamente hemos tenido unas cinco quejas en lo que va del año respecto a tanques que están en mal estado y no pueden llenarse por cuestiones de seguridad. Hemos tenido la participación en este caso de ambas gaseras cuando nosotros hemos acudido a ellos en uso de la voz del consumidor para solucionar estos problemas. Vale la pena mencionar que muchas veces cuando viene el consumidor este no tiene la nota y es muy complicado de alguna manera resolver esta situación porque no le podemos atribuir a la gasera cuál fue la que realmente dejó la última vez el tanque y se está negando en este caso a cambiar ese cilindro. Ante esta situación, el entrevistado aseguró que es indispensable que los consumidores conserven la nota de venta que les entregan los choferes repartidores, ya que así podrán hacer un reclamo con sustento porque se han topado con casos en los que los agraviados no tienen la nota de compra y las gaseras no quieren hacer válido ningún tipo de reclamo. Sí, mira, es una recomendación muy importante porque la nota nos va a hablar quién fue el último que le surtió, qué compañía es y poder nosotros hacer esa reclamación en su momento o iniciar un procedimiento de queja aquí con nosotros. Por eso es muy importante que conserve la nota. Por último, el delegado de Profeco en Cozumel señaló que de manera sorpresiva se llevarán a cabo inspecciones por parte de la coordinación de Profeco en Playa del Carmen sobre los camiones que reparten los cilindros de gas para checar que esté en completo el producto y el estado en que se encuentren los tanques sea óptimo, ya que en caso de hallar anomalías podrían proceder con la inmovilización de las unidades. Sí, mira, es una visita de verificación que se hace ya directamente desde la subdelegación que está en Playa del Carmen, se hace de manera sorpresiva y básicamente consiste en detener en un momento dado a los vehículos donde están surtiendo los cilindros para que en algún momento se verifique si estos cumplen con su capacidad total. Se trae una báscula y en ese momento se bajan los tanques, se pesan y si en un momento dado se detecta que hay una irregularidad procede a inmovilizar todo el lote, independientemente que se da inicio a un procedimiento administrativo para sancionar esta conducta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.